El placer en el barco... El barco en street del barco El barco en street Los barco en street ¡Listos! altre barco en street Los barco en street ¡Listos! Entrevistados ¿Dónde está tú? Sí, me calle ¿Están vivo? Sí, sí! ¡Franco en street ¡Sigo que husase! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pucha! ¡La barco en street ¡Sigo me esconderijo! la pimienta y el marito la función lo recopaba a llevar a levantarse pelas a que la maté totalmente a la cañoneta gracias gracias marito sea que me regalaron a mí ahora un millón de dólares de publicidad la inutilidad de la policía totalmente y oye fusilata de marito la primero seamos también a la cárcel las uruguayas y potas en la presidencia y la presidencia y con la mani gente está a mojé monguro ya o y también el deja ya le corta las tres millones de votos a pepo esta hermano ap sergio es de castigata por la ley y va a perder tu trabajo así como va a perder su trabajo parís que no me olvido nunca como me pegó también en alto programa y saci gran inútil ok uno a uno uno a uno han derecho como a igual porque o gusta la fuerza extranjera a pepo a como a un año un informa a pepe de ya guá más a ese pp policía ya me está súper mil 500 millones o mil comisarios generales o pa de castillo ambas eche por la fuerza armada 17 mil hombres a 3 mil de y ca tuto joto correa montépec a la policía oye para 27 mil policías administrativo músico canicero pericuro el coco es cero a pega tu la banco o cuida y cuando pp comisario el maízito de la pe comisario ante el esquí walter tenemos sólo ocho mil en las calles hay guatana calcula veinte mil jure y la humilde servicio y cocalle ya muy buena tafea bueno gente aquí plaga pama gracias por el millón de dólares regaló mi campaña política y acá hubo justamente marcos antonio baje gonzález ahora se le está haciendo aquí el examen corporal también para dejar constancia todos los golpes al cual fue sometido brutalmente por más de 15 agentes de la policía nacional y también por supuesto estamos aquí esperándole a yolanda por favor insistimos yolanda y quiero esos 10 policías que le patien en el culo que venga a ser sacancio diagnóstico del fin de decirle rompió no 10 a patear su pecuera que irás por que nacho primero lo recibió y la pateada vea yo vea si ella vive de inútil pero ya que no hay agua quiero que se venga ese diagnóstico dice que se le pateó ahí en el culo si le rompí su culo o no ya vamos a llevarla ya para decisión ya le van a avisar ya le van a avisar no, no se va a avisar le van a avisar ¿Hablan igual? ¿Hablan igual? ¿Hablan igual? Yo tengo directiva de mi director para acompañar a estas personas que fueron a prendidas en el centro, no sé la causa, y fueron derivadas de la agrupación especializada. Uno de los protocolos del procedimiento es identificar a la persona de la agrupación especializada antes de que sea excluida en el lugar donde se le va a atender. Y ese trabajo estamos haciendo una vez que terminó la dirección médica de la señora Paraguayos, Cuba, le vamos a estar tratando. ¿Y también de cuándo? También, a la adolescencia. ¿A la adolescencia? Sí, ¿verdad? ¿Ustedes son abogados? De la adolescencia. ¿Ya va a ver qué acción le toma para que pueda defender a su... Comisario Ricardo, le agradecemos a la adolescencia. ¿Estamos de esta manera? Estamos de esta manera justamente acompañando a todos estos procedimientos. Vamos a ver. ¿Yolanda en camino, Lira? y la verdad porque acá va a llegar reclamando muchísimo necesitas medicamentos que necesitas también para que voy siempre a esa compañera que son entonces nosotros estamos acá suplantando temas casualmente evidentemente que ya sabíamos nosotros sabíamos la antemano en que iba a terminar porque sabemos lo de la represión sabemos lo que siempre hemos dicho que estamos en una dictadura sabemos lo que no nos podemos manifestar sabemos que ellos nos obstruyen todo ese derecho, esa cantidad constitucional esto no es algo nuevo para nosotros pero nosotros vamos a seguir denunciando la corrupción vamos a seguir denunciando que tenemos estos hospitales pobres donde deberíamos haber tenido hospitales de alta complejidad donde tendrían que haber farmacias abarrotadas de insumos de medicamentos donde tendrían que haber profesionales de blanco capacitados ganando realmente lo que merecían y donde nuestros enfermos tenían la atención que realmente también se merece latimosamente no tenemos nada por eso y ¿sabes por qué? porque este gobierno nos robó todo tuvieron muchísima plata, hicieron créditos, hicieron bonos veganos, trajeron donaciones, pegué, pegué así es, sin embargo no hay absolutamente nada acá la gente tiene que gastar 450 mil, 500 mil, 600 mil por día tiene que aceptar yaguinada, pollada, milaneseada, muqueseada para poder comprar medicamentos esa es nuestra realidad y si eso vos no reconoces es porque sos un idiota porque a tu familia la misma cosa le va a pasar le va a faltar medicamento y vas a tener que salir a aceptar yaguinada nada más tener que vender cualquier cosa para salvar la vida a tu familia y vos no tenés que esperar que te pase eso para levantarte a defender tu país y para luchar contra la corrupción esta corrupción nos está matando a gente esta corrupción nos está matando a nuestros familiares esta corrupción nos está matando a nuestra nación ¿entendés la ley de APM? ¿entendés más? veanme en Ecuador y mamá el idioma de la ley de APM palabra de la abogada Elvira Montandía y bueno gente dan pena algunos comentarios de los compatriotas da pena, da vergüenza como si fuera pena, tenemos ahí la medicamento como si fuera de que este insueldo del gobierno y que a tu alguno no vuelve a ir a la estupidez de opinar cuando la realidad la hospital fuera de Dayarecó y la insumo, medicamento ni vacuna la vacuna que tenemos para hoy son todo de donación vivimos de la donación vivimos de pollada a peca en tinuata y opeiza pollada a peca en pollo ni que tenemos ya gordura así hui, porque pecuente acá no vio ni controlador supuestamente hoy peca para la gente hoy peca para tres, cuatro, pollo, gran, boli ajú, bolsón y hoy peca sin embargo por cambio nada o aza tranquilamente a peca hoy peca más para la patrón guazú los grandes comerciantes dueños de supermercados a peceña continuada a ti a ti la ven en comentarios ridículo y estupio de Dayarecó algunos muy acertados y muy despatriotas seguimos en vivo y la doctora Yolanda Paredes está en camino ya me confirmaron gracias a Rodríguez gracias a Rodrigo Torres gracias a Delmira gracias a Rolo gracias a Marcelo Jara gracias a Rosy Vázquez Hugo Benítez Raseño Acosta Evelyn Yuli Martínez gracias Yuli que siempre está desde España un abrazo enorme para vos y tu marido también Víctor Hugo, mostralen el enfoque estos hospitales hace cuantos años estos hospitales siempre están en la misma forma si, toqué el tema recién en una abogada en una pieza están 5 a 6 enfermos de COVID se parece que así se van a curar se parece que se van a recuperar en una salita de 3x3 están 6 personas aglomeradas decímen un poco eso es a lo que yo me refiero yo no sé si y esto es lo que nosotros la gente que está enferma la gente que viene con sus familiares mira, por decir nadamén está o sea, tranquilo toda buena onda sí esperando la receta para ir a hacer pollada y sacar de cualquier para pedirle a los vecinos hago rifa hago pollada pedir limosna porque Paraguay vive de limosna somos los limosneros mundiales qué mal qué bajo hemos caído hasta la India no vacunas imagínate pero tenemos el mejor sistema de salud y en motocarros se dan los pacientes y harina ahí ni motocarros no 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 se acuerdan que la gente hace la gente no o sea hace cuánto yo no tengo 58 años y la verdad que hace 30 años que yo veo siempre lo mismo y yo fui taxista también en Elvira y no hay cambios en Villa Elisa hay cambios en Elvira y este es el hospital del barrio obrero el hospital de emergencia uno de los hospitales de emergencia del Gran Asunción y área metropolitana metropolitana y aquí están las carpas de atención y de urgencia posiblemente con cuadros de COVID muchas gracias a todos los compatriotas a todos los paraguayos de bien que sí que sí escriben comentarios como la gente comentarios verdaderos y no como lo que hacen esos urreros planilleros ay realmente cuando les otras las no como los Gracias. 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 Y no, posiblemente. Pensa en valla de daña de hospital, cuera, o ina, en plena Asunción, un hospital muy importante, el hospital Barrio Obrero. No le critico a nuestros profesionales de blanco, Al contrario, yo tengo la más buena información, yo mismo vine acá varias veces, las veces que necesité y fui muy bien atendido. La precariedad de gente, esta precariedad, no podemos seguir viviendo en pleno siglo XXI con este tipo de hospitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 1.600 millones de dólares. Se tendría que destinar, pero desapareció ese dinero. Me duele mi estomago. Te golpearon mucho en el estomago. ¿Entre cuánto? Casi 15 te aprendieron. ¿Y por qué, Marco? ¿Esa violencia contra vos? No sé. Creo que una revancha que ganaron ellos. Pero esta lucha no es contra la policía. Esta lucha es contra los delincuentes que se uniforman de policía. Con los coimeros que se uniforman de policía. Con esos policías, narcos, traficantes que están dentro de la policía. Esto no es contra la policía. Yo también tengo muchos amigos policías. Esto no es contra la policía. Yo le defendí a Pallo de la agresión de un policía. El mismo policía que a mí me robó, fue y le agredió a Pallo. Me detuvieron ahí en el lugar. Me llevaron a la patrullera. Durante 20 minutos me torturaron en la patrullera. Pueden mirar. Vamos a hacer los diagnósticos médicos. Me llevaron a la agrupación especializada. Me pusieron una esposa y me cortaron las manos con una navaja. Para que respete a la policía. La próxima te vamos a cortar tus manos. Además, no te vas a peinar y no vas a decir nada. Esta lucha no es contra la policía. Yo también tengo amigos policías. Yo sé que en los policías también pasan muchas cosas malas dentro de la policía, en sus comisarías. Es hora que la policía haga que vaso caído contra los corruptos. Y se ponga a favor del pueblo. La policía juró defender a la ciudadanía. Y ellos están robando flagrantemente. Están robando flagrantemente. No tenemos educación. No tenemos salud. No tenemos seguridad. Necesitamos que la policía haga patria. Y que la policía haga su parte. Y que saque a los bandidos que se visten de policía. A los delincuentes que se visten de policía. Me amenazaron. El J. La Agrupación Especializada Peicuata, la Calajoso Azul. El Manota Pepe, de tipo. Esos fueron los que me dijeron estos policías. Dos policías. Uno que se subió allá, donde me aprendieron. Y otro que se subió a mitad del camino que estaba en la carrocería. El que estaba a mi derecha fue el que me metió su metralladora en mi oreja. Decime un poco. ¿Vos de dónde sos? ¿Y cuántos años tenés? Yo soy de Asunción. Soy una persona que siempre lucha por las causas sociales. ¿Cuántos años tenés? Treinta y tres. ¿Veinta y tres? Sí. Bueno, Marco, realmente nosotros estamos acompañándote y estamos esperando que se te pueda hacer el examen médico, ¿verdad? Y luego seguramente mañana a la mañana te voy a acompañar a la fiscalía, donde vas a tener que presentarte para abstenerte de declarar, pedir copia de la carpeta fiscal y bueno, y vemos qué medidas se aplican, ¿verdad? Pero aguante. Este señor le agredió al señor, al señor, al señor Payo. Hay un video, hay un video donde se ve, se ve donde te robaron. ¿Por qué? Porque él agredía así y ahí me robó a mi reloj, me robó mi reloj. Hay video donde se ve claramente que él me robó mi reloj. Luego se va y le pega a Payo. Yo me fui a defenderle a Payo porque le estaba pegando a un policía, como un señor de casi 60 años se le va a pegar. Eso fue lo que pasó realmente. Y que la prensa también deje de mentir. Dejen de consumir prensa mentirosa. Dejen de consumir prensa que pagan sus programas con Metrobús. Dejen de consumir prensa que pagan sus programas con dinero del viaducto de Ñandutí. Dejen de ver prensa. Apaguen la tele. Apaguen la tele y salgan a las calles. Dejen de ver prensa que paga sus programas con dinero del Metrobús. Les pido a todos los paraguayos, este es el momento. El Paraguay va a cambiar. Estoy seguro que más de un policía va a reflexionar por lo que pasó. Más de un policía va a reflexionar. Porque ellos también son víctimas. Ellos también son víctimas. Yo le invito a que visiten los calabozos. Le invito a que visiten las comisarías. En la situación en que se encuentran ellos. La policía es víctima de la corrupción en Paraguay. Tanta corrupción de más de 70 años. De gente corrupta. Los delincuentes hoy se visten de diputados, de senadores. Los delincuentes hoy se visten de policías, de militares, de fiscales, de jueces. Es hora que se levante el pueblo. Es hora que salgamos a la calle y cambiemos este país. No puede ser un país tan rico. Un país tan rico donde haya pobreza. Un país tan rico donde la gente muera por falta de respiradores. Un país tan rico que lo único que hicieron fue encargarse de robar 70 años de robo. 70 años de saqueo a la educación. 70 años de robo a la salud, a los niños, a los enfermos. Salgan. Visiten sus comisarías. Visiten sus centros de salud. Visiten sus escuelas. Es hora que realmente que la gente deje de ver televisión. Televisión que es pagado con plata del Petrobus. Gracias, Marcos. Realmente es el clamor de todo nuestro pueblo, ¿verdad? Y de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, de los estudiantes. O sea, es un clamor popular respecto justamente a la lucha contra esta corrupción que está destruyendo nuestro país. Y lamentablemente nuestros pésames por el fallecimiento de tu madre por falta de respirador. Por el fallecimiento de la madre de tu amigo por falta de respirador. La impotencia que habrá sentido en ese momento al no poder brindarle eso a tu mamá para salvarle la vida. Realmente no tenía que haber ocurrido esto. Jamás tenía que haber pasado esto. Porque ellos tuvieron un cheque en blanco. Ellos tuvieron recursos para poder tener equipados totalmente todos los hospitales. Y tener hospitales de alta complejidad en las cabezas departamentales. Y no tener que venir de Canin, de Yoa, Asunción. De Pedro Juan a Asunción. De San Pedro, Camando y Yoa, Asunción. Cada departamento debía haber tenido su hospital de alta complejidad. Equipado, con recursos humanos, con recursos económicos suficientes. Con profesionales realmente bien pagados. Y bueno, esta es la situación, pueblo. Por eso estamos nosotros en las calles. Y ni Marcos, ni yo, ni muchas otras personas quizás no necesitemos. Pero tenemos el deber sagrado de defender la nación. Gracias Marcos. Un mensaje final. Dejen de ver programas que se pagan con plata del Metrobús. Dejen de consumir programas de televisión que se pagan con plata de la salud. Con plata de los respiradores. Con plata de remedio para la quimioterapia. Salgan señores a cuestionar a las autoridades. Un diputado tiene una camioneta de 800 millones de guaraníes. ¿Cuántos remedios se puede comprar con esa plata? Salgan señores. Luchen por sus derechos. Luchen por su salud, por su educación, por su seguridad. Luchen. Luchemos todos. Gracias Marcos. Gracias. 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 Gracias.